La posición de mayor privilegio que pueda haber para alguien que se dedica a la vida pública es ser presidente de su nación, manifestó el presidente Enrique Peña Nieto. Al participar en el foro Impulsando a México pidió hablar bien del país, al tiempo que aclaró no caer en autocomplacencias y ser el primero en reconocer fallas, errores y desaciertos, pero también avances y logros. Mi único propósito es que a México le vaya bien. Y estoy seguro que los anteriores presidentes también no han tenido otra misión más que esa, que a México le vaya bien. Nadie despierta, un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, cómo joder a México. Siempre han pensando en cómo hacer las cosas bien para México. Durante el evento, el primer mandatario contestó diversas preguntas de los participantes, como la situación del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte. Cada actor político, no importando el partido político en el que milite, es responsable de sus propios actos. Los señalamientos, pues puede haber siempre varios, yo lo único que sí he sido crítico es aprovecharse o pretender tomar oportunidad política en un señalamiento a veces poco fundado y van. Y a partir de ahí, cada quien responde de los señalamientos. Creo que las autoridades competentes serán las responsables de definir si en ellos y en otros más señalados hay o no responsabilidades. Esto es una tarea precisamente de las áreas de Procuración de Justicia y del Poder Judicial. En este contexto, el presidente Peña Nieto también respondió al tema sobre la visita del candidato republicano Donald Trump. Yo lo que he reconocido es que sí tomé una decisión, creo yo, apresurada, en lo que sin duda se enmarcaba en un propósito, me parece positivo para México, que era cuidar los intereses de México. Cualquier cosa puede pasar, la elección no ha tenido lugar. Hoy solo sigo las encuestas, cómo están las preferencias, que todos conocemos y si hubiese buscado en cualquier escenario, sobre todo en este escenario adverso, un diálogo con ambos candidatos, creo que la forma de hacerlo y de haberlo instrumentado hubiese sido distinta, de una manera diferente a como la hice y como asumo la responsabilidad de haber abordado el tema. Con información de Araceli Rivera, Notimex.